¡Ave! ¡Ave, Cristina! ¡Combina! ¡Combina! ¡Vamos! ¡Combina! Abigail Pérez Ori es la primera mujer referee profesional de boxeo en la Ciudad de México, título que obtuvo en 2013, luego de una trayectoria como practicante, juez, así como referee de boxeo amateur. Más bien mis metas son llegar al Consejo Mundial, ser reconocida por el Consejo Mundial y que en algún momento pueda yo ser referee internacional y pues estar en una pelea de campeonato mundial. En su trayectoria, Abigail se ha enfrentado a múltiples retos de género en el ring, pero en todas las ocasiones ha salido avante teniendo como recompensa el respeto de sus pares varones. Hubo una ocasión donde en una pelea estuvimos puras mujeres, unas de jueces y yo estaba arriba del ring. Y sí, hubo quien empezó a gritar que nosotras como mujeres que íbamos a saber del boxeo que mejor nos fuéramos a lavar trastes o a la casa. Claro, pero creo que es parte de, y fuera de intimidarnos, bueno al menos yo hablo por mí en lo personal, fuera de ofendernos o de ofenderme, me hace un reto demostrar que también las mujeres podemos hacer exactamente lo mismo, las mismas actividades que los hombres. Según cuenta la propia Abigail, su desarrollo profesional así como el familiar se complementan de manera satisfactoria. La verdad es que mi familia me apoya mucho, mis hijos, mis mamás, mis hermanas, la verdad es que no. Al contrario, o sea, creo yo que están los orgullosos de hasta donde he llegado como mujer, porque como lo mencionabas, o sea, es un mundo de que la mayoría son hombres. En cuanto a su postura de lugar femenino en los cuadriláteros, Abigail sostiene que todo es cuestión de empeño y determinación. La verdad es que creo que no hay imposibles, los límites se los pone cada quien y si hay alguien que quiere brincarse igual al boxeo profesional, nada más es acercarse a la comisión de boxeo y solicitarlo. Que las mujeres tenemos mucho valor, independientemente de lo que hagamos, de la actividad que realicemos, todas tenemos un valor y somos muy importantes en la sociedad y en el mundo. Con información de Gonzalo Reyes y Zajib Ramírez e imágenes de Pedro Rodríguez, Notimex.